Fede Fútbol Virtual y la LFV presentan El proyecto de ProClubs más aficioso del país Regresa la Liga de Fútbol Virtual Clausura FIFA 19 Con planes estructurados para traer una experiencia como ninguna otra Tendremos premios para el equipo Campeón de Liga, jugadores destacados y el golazo del FV Única Liga con resúmenes semanales, estadísticas, interacciones en redes sociales Transmisiones en vivo, sorteos, premios y mucho más Cada Liga, cada temporada, seguiremos innovando para ustedes Bienvenidos a otra temporada Clausura FIFA 19 ya está aquí Gracias por ver el video Gracias por ver el video